Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos tratando para no caernos Estamos tratando para no caernos Y como estamos con el Señor, Él nos levanta inmediatamente Inmediatamente Así que no tengamos miedo ni andemos desilusionados No, me caí, Señor ¿Y cuántas veces se cayó el Señor allí? En su pasión, tres veces Para darnos ejemplo de que ahí en el cansancio nos levantamos Él iba cargado con otros pecados Ahí se caía con otros pecados Y se levantó para llevarlos a la cruz y vencer Eso, ahí está nuestra esperanza Que nosotros también nos levantamos Y que Él nos ayuda a levantarnos siempre Su palabra Y esta palabra maravillosa del Señor Que nos da hoy día Y que siempre Tan eficaz esta palabra Hoy, hermano No nos olvidemos Vive y eficaz Hoy Y veamos hoy día Eso En 1 Corintios 10.23 Todo es permitido Pero no todo es provechoso Todo es permitido Pero no todo es constructivo Que nadie busque su propio interés Sino el del prójimo Palabra de Dios Todo nos está permitido Sí, hermano Todo Eso es lo que hoy día nos dicen Todo lo puedes hacer ¿Qué te preocupa? Que esto sí Que esto no Si tú quieres hacer esto Hazlo Pero es que le va a hacer daño a ti ¿Qué te importa? Si tú quieres Es que eso me encanta Me gustaría tenerlo Pero no es mío Bueno ¿Qué te importa? Sácalo Si tú quieres Todo está permitido ¿Ya? Pero aquí nos dice Pero no todo es provechoso No todo es bueno Ya tenemos un límite En el amor Que lo único que nos pone Es el amor del Señor Todo es permitido Pero no todo es constructivo Hermano Me está permitido a mí Sí, destruir a la persona Pero yo tengo que construir No destruir Entonces lo que yo veo Que va a hacer daño a la otra persona Me está permitido Pero no lo hago Porque estoy destruyendo Y la idea es que yo construya Lo mismo que me gustaría ir conmigo Me pueden hacer daño Me pueden robar Me pueden criticar Pero me están destruyendo No me gustaría que lo hicieran Porque yo lo hago con el otro Y dice Que nadie busque su propio interés Sino el del prójimo Eso es fundamental Que viviéramos todos así Si todos vivimos tratando De ayudar al otro De agradar al otro De hacerle bien al otro ¿Cómo sería este mundo? Porque a ti también A mí también Me estarían haciendo bien Porque seríamos todos pensando Primero en el otro Que el Espíritu Santo Venga a nuestros países A nuestro gobernante A todas esas personas Que tienen un poder de decisión Que piensen eso Que ver qué provecho Es para los demás No para ellos mismos Que el 90% Piensan en ellos Y no en nosotros Así que oremos hermanito Creo que oremos Cada uno por su país Y por el otro Y por el mundo entero Para que realmente Los gobernantes Las personas que tienen Poder de decisión Piensen en los demás Y no en ellos Somos reunidos aquí en la iglesia Para alabar a nuestro Dios Somos reunidos aquí en la iglesia Para alabar a nuestro Dios Para alejarnos de las penas Para darle el corazón Para salir de las angustias Y darle adoración Para alejarnos de las penas Para darle corazón Para salir de las angustias Y darle adoración Estás viviendo en la tristeza Estás viviendo en el dolor Estás viviendo en la tristeza Estás viviendo en el dolor Dale tu vida a Jesucristo Y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia Al sacramento del amor Dale tu vida a Jesucristo Alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia Al sacramento del amor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Si estás viviendo en la tristeza Si estás viviendo en el dolor Si estás viviendo en la tristeza Si estás viviendo en el dolor Dale tu vida a Jesucristo Y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia Al sacramento del amor Dale tu vida a Jesucristo Y alcanzarás la salvación De con nosotros a la iglesia Al sacramento del amor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Ven con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros Esperando al Señor Ven a la iglesia Ven a la iglesia Ven a la iglesia De con nosotros Ven a la iglesia Ven con nosotros a la iglesia, te estará esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te estará esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor